hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de World of War Chips y bueno hoy os traigo otro capítulo de la serie el duelo de secundaria y bueno hoy me acompaña el nuevo canareazo canareazo es mi compi de cabecera buenas canarios muy buenas y bueno hoy os traigo otra comparativa y bueno en este caso me van a dar una paliza que me van a pegar la del pulpete entre otras cosas porque yo voy con un norcarolina vamos a probar el norcarolina contra el todopoderoso bismar a secundaria no te lo pierdas pero bueno como hay que probarlo todo y verlo todo pues bueno pues lo vamos a hacer aunque sepa que nos van a bojar la oreja pero bueno vamos a ver qué tal bueno las normas son las de siempre tres comparativas una de cerca otra a larga distancia en este caso creo que son a cinco kilómetros que llegan norcarolina pues a cuatro y pico y otra en movimiento vale y sin camuflaje sin bandera y sin nada y no nos podemos ni usar el control de daño ni recuperar vida vale o sea es a pelo daño puro y duro y el que casque primero la casco vale así que bueno pues yo ya estoy listo canario ya tengo ahí mi norcarolina así que dale cuando quiera que me va a dar el pulpete perry si así ves tú lo que es un bismar a precisión y encima a precisión tío eres un falso mira que si te gano los cojones mira que si te gano si nunca se sabe yo lo que quiero ver por ejemplo es un mira donde yo creo que hay igualdad es ser un monarca contra un norcarolina ahí si veo igualdad o por ejemplo un bismar a magui a corta distancia si lo veo igualado pero un bismar contra un norcarolina qué quiere que diga me bajaba la del pulpete si te quito medio bueno si te si te bajo media vida a mí me da que si te bajo media vida me doy con un canto los dientes mira lo que te digo si te bajo media vida canario vamos para hacer una fiesta desactivar secundaria tío que se me ha olvidado desactivar secundaria tío que hace un frío he visto que por ahí está nevando por todos lados nada si bueno pues vamos a ver yo creo que bueno Todavía no sé, pero voy a pegar un cañonazo Pero este sí tiene más ocultamiento Este tiene, por ejemplo Este tiene lo que viene a ser 15,7 Ah, tu mierda mía, antes Tú que tienes, menos ocultamiento que yo Más Eso, menos, menos, menos Sí, en North Carolina realmente no era un barco muy grande En North Carolina, aparte que era un barco Que estaba hecho para escoltar portaaviones Y defenderlos con secundaria No era un acorazado así, tipo Missouri, Montana O sea, tipo Yamato No era un acorazado ahí, bestia para Enorme, para Era acorazado de escolta, igual que El Massachusetts Creo que se llamaba El Bismar, por ejemplo, era más un acorazado de combate Era para combatir y pelear El Missouri era más bien de escolta Entonces eran más pequeños y más rápidos No, el Missouri no El Bismar era bastante más grande Era un barco de combate, se puede decir El Missouri no, tú estás hablando de North Carolina Eso de North Carolina Eran barcos más pequeños porque eran barcos Eran acorazados pero eran de escolta No eran barcos, o sea, no eran acorazados Para ahí, tipo Bismar O tipo Yamato O tipo Missouri Que esos eran barcazos enormes ahí Para esta nos tenemos que acercar Bueno, vamos a acercarnos a un par de kilómetros Después lo hacemos a 5 Y ya después Bueno, me va a palicear Pero bueno, no pasa nada Para eso están estos vídeos Para ver realmente La pupita que le vamos a hacer a un Bismar Hombre, algo tare Pero que Que ya te digo Si te bajo la vida a la mitad Mucho va a ser Vale, me freno Estamos hablando de yo bajarte la vida a la mitad Y tú hundirme O sea, no te lo pierdas ¿Te estás frenando? Sí, claro Me estoy girando aquí Voy a darle un poquito más para adelante No, 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 no Espérate Para que me estén ellos Espera, me tengo que angular un pelín más Porque estoy yo un poquito recto Espérate Que me voy a girar un pelín más Vale, perfecto Ya está Eso ya nada más Así Ahí está Ya se detiende Vale Bueno Dispuesto a palicearme Venga Vamos a hacer Cuenta atrás ¿No? Sí Venga Tres Dos Uno Come on Mira tú La que me va a pegar así De primera Instante Ah, mierda Es la que me ha bajado Yo te he dado por ahí Yo te he dado por ahí Yo te he dado por ahí No te he dado No me está haciendo daño Ni culo Ganadazo No No me ha bajado la vida Pero es que yo te he hecho 1.7 daño No, no, no No, no No, como aguanta esto De costado Por eso te digo En el caso de sal Pero ya si no te hago daño Tampoco te he hecho 1.7 daño Por el incendio Que peor Eh Madre mía Pero puede ser porque está angulado No, no, que de costado Me está pegando todo De un lado Tío Uff De un lado De un lado Yo, pero Que está Asuspeando a la línea De explotación ¿Por qué? No, 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 no Ahora sí No, ahora sí No, no, no Ah, antes tú me has metido Dos Mira ahí Mira ahí Me está bajando la vida Lo ves Ya hago lo que dice No me ha metido Más tiene 34 Aguante Ya tengo algo más de vida Que tú Tampoco Tío Pero Muchos de los tíos Me va El agua No sé por qué Te está disparando A la línea Al principio Había un momento Que no No nos hacíamos daño No Pero tío Que en qué manera Disparar Tanto Tienes que Dere Tío Que dispara Super rápido Tío Eh Claro Yo solo Tengo 5 torretas Tío Y no me ha lanzado Y yo 7 Y yo 40 Y tú 35 Tío Pero es que Verás 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 Que me ha dado La sorpresa Que no Calorida ¿Qué es? Yo doy incendio Los Ya no se te gustó Nos también estamos 900 metros A ver Pero Esto A ver Yo lo que No quiero Yo doy incendio Esto es lo que Te está disparando A línea De la situación Que no lo entiendo No me está haciendo nada No No Te está disparando A línea De la situación No lo entiendo Tío Que te sentí Un chaval Sí 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 Me ahundé Ya veis Y el norcarolina Tío Y la secundaria Que tiene Ya ve Y la secundaria Que tiene Que da Por eso te dije Por eso te dije Nunca se sabe A ver Ah que esto está disparando Que parece Una metralleta Tío Sí Esto no para De dispararte Tío Lo ves Tú me disparas A la A arriba Tú me estás disparando A arriba Y este Este está disparando Aquí A situación Sí Pero la secundaria Es que no la puede A la siguiente Ya tengo No te sientes Que haces Daño ahora Tío Está lleno 800 de vida Y no te hago nada ¿Qué dices Loco? Verás Venga Ah no Si me Si me empata Eh ¿Qué dices Chaval Norcarolina? ¿Qué es? No me lo puedo creer Pero si tu barco Era una puñetera Metralleta Disparar Mira Impacto en el objetivo 231 Tío Te he pegado Tío Pero si tu barco Es una metralleta Disparando Si yo te he disparado Y se paraba ¿Cuántos disparos Has realizado? 420 Yo 822 ¿Ves tío? Con 558 Impactos ¿Cuántos? 558 Impactos Tío Te he hecho un daño potencial De un millón Tío No Eso es Yo a ti Ah Tío Que barbaridad Claro Pero ¿Puede ser porque a lo mejor El Norcaronia sea más duro Que el Bismarck De costado? Vamos a probar ahora Puede ser Puede ser Pero En cambio El Bismarck La secundaria Estaba disparando En línea de flotación Claro Donde más duro El barco Sí Vamos a probar Estaba Estaba disparando Prácticamente Al chimpón blindado ¿Tú no te hacías que había Al principio Unas salvas Tío Que ni yo te hacía daño Ni tú a mí Y nada Cero de daño Sí, sí Que yo me quedé así Que haces disparando Ahí debajo Si la secundaria Tiene que disparar A la altura de Sí A Del casco A la altura de Sobreestructura No en línea de flotación Que no tiene No tiene potencia Para penetrar Por ahí Dale, dale Hostia, tío Esto hay que probarlo ahora A cinco Yo tengo seis Creo, ¿no? Sí A cinco Nos ponemos a cinco Y a ver ahí Tío Hostia Tío Que eso Yo, que cosa más rara Aquí ha pasado Muy bien Pero a que tenía yo rara Tú decías No, preparado para darme una palita Pero Canario No te fíes Que sí Ha sido por eso Es porque Por lo que aguanta A lo mejor Es más blindaje Que, o sea El Norcarolina En esa zona Tiene más blindaje ¿Cómo andas, José? Pues aquí he grabado Un vídeo, amigo Uy Mira, dice No pasa nada Que lo que te estaba diciendo Canario Que lo que puede ser Que el Norcarolina Tenga ahí En esa zona Más blindaje Que el Bisman Y por eso Tus proyectiles Encima pegan ahí Al cinturón Ya Pues ya ves Que Norcarolina Tampoco es que Tenga un cinturón blindado Ahí muy enorme ¿Eh? Ajá Es como otros Que le sale Ahí unos huevos En los laterales Del cinturón blindado Que flipa Sí 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 Tío, pero Madre mía Tío Vamos a ver Pero es que yo me estaba fijando Dónde estaba pegando La secundaria del Bifa Y yo estaba mirando así Como diciendo ¿En serio estás disparando Ahí debajo? A ver si era por la distancia Que estábamos muy cerca En distancia Puede ser también Y a lo mejor Por eso dispara abajo Por eso quiero yo probar esto De los cinco kilómetros Porque ahí a lo mejor ya Es que tú tienes que ver Que cuando Cuando se dispara De tan cerca Los proyectilos no cogen caída O sea Van en línea recta ¿Sabes lo que digo yo? No tienen caída Entonces por eso A lo mejor Pegaban tan bajo Porque pega Dispara Y no tiene caída Y pega abajo Por eso quiero yo ver A lo mejor A mayor distancia Me pega una paliza Seguro Porque ahí ya sí El proyectil coge Ángulo Y me empieza a pegar arriba No sé Pienso yo Puede ser Vamos a verlo Vamos a verlo Tengo yo curiosidad Tío Yo no me esperaba Lo que acababa de pasar Tío Yo no me lo esperaba De verdad No A ver Aparte que me ha pegado Yo sí Porque Vamos a ver Yo no me lo esperaba Tío Yo sé A ver Yo sé que el Bismarck Es un barco muy cañero En términos de secundarias Pero No me No me acordaba yo Lo del Norco-Rolina Hombre Date cuenta Que yo llevo Sin Tener Norco-Rolina Ya un tiempo Y no No me acuerdo Las características De él Pero que el Norco-Rolina A lo mejor Es por el blindaje Porque lo que es Tío Tienes que ver Que yo he pegado 400 disparos Te has pegado 800 Pero si es que Se barco Una metralleta Si es que has disparado Me has pegado El doble Has pegado El doble Disparos Que yo Es que Es que No es normal Si 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 Es que Es una barbaridad Es que Es que yo veía Mi barco Que hacía el Norco-Rolina A los 5 segundos A los 5 segundos Y el tuyo Era Madre mía Pero si esto No para de disparar Nunca Pero claro Es que Es que Así Yo estaba viendo Tus disparos Digo Estás disparando En el sitio Preciso Sobre estructura En zona Donde está Pero Cuando yo vi Cuando yo vi Las secundarias mías Veo en la línea de flotación Ahí Todas las balas cayendo Digo Pero que Es una cosa muy rara Digo A donde nadie se está disparando Digo A mi Es una cosa muy rara Porque en la comparativa Que hemos hecho Big Mark Tirpy Disparaban a la estructura Todo O sea No has disparado A nadie Si Si O sea No sé por qué Tu barco ha empezado a disparar Abajo O sea O tan abajo No sé por qué Mejor era porque Estábamos a 900 metros Por eso A lo mejor la explicación Es la caída del proyectil Lo que te he comentado Pero por eso Vamos a hacerlo ahora Un poquito más lejos Vamos a hacerlo Un poquito más lejos A 5 Y vamos a ver Si Si es culpa De la distancia A lo mejor Ahora Empiezas a ir Los tiros al sitio Y me pegas Una paliza Presionante Vamos a ver Vamos a ver Ya estamos ahí A 7 Vamos ahí Voy a ir aflojando No A ver Yo conozco gente Que dice Ah con el Bismar Voy Voy seguro Porque con secundaria Doy paliza Y yo le dije Por mucho que conozca Tu un barco Y por mucho que juegues Con él Siempre habrá algo Que te sorprenda Es que Es que Es que lo que le han hecho Al Bismar Canario Lo que le han hecho Al Bismar Bueno Al Bismar Y a todos los acorazados Alemanes Al Bismar Al Curfú Al Desgrosses Es que Le han aumentado La distancia De disparos Y le han bajado El daño Y los incendios ¿Sabes? Sí Y ese creo que es el problema Entre que le han bajado El daño A los incendios Y que los acorazados Estos americanos De costados Son duros de cojones Pues Pienso yo Que el tema Y bueno Cuatro kilómetros No son cinco Pero vamos Que está bien Bueno ya Ahí estamos Voy a parar Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que se pare esto ya Donde quieras Espera que estoy a cinco nuditos Espérate Cinco Cuatro Cuidada que no tardará En parar Si es una corazada Tres Dos Espera que no os cuenta atrás Es velocidad A ver si bajas Ay, ay, ay Estoy tranquilo A ver Cero, cero Vale, ok Vamos Tres Dos Uno Vámonos Vamos a ver Ahora yo creo que si me va a dar bien A ver Para donde le dispara ahora Ahora si te ha jugado Ahora si dispara más arriba Ya me acaba de cascar Pues Como mil setecientos Me va a partir Dejame Ahora si está disparando más arriba Y aún así sigue disparando A mí me da Me está haciendo mil y pico de daño Y yo no te doy ¿Sabes cuánto impacto te llevo dado? Siete Once ¿Cuánto llevo? Sesenta y cinco Sesenta y cinco Sesenta y dos Vale, ya llevo tres En paso, loco Vale, bueno Vale, bueno Mira, tú sabes por lo que dice Para la próxima vez que yo vaya con un Orcaron y de Beun misma Lo que hago es intentar acercarme en un poquito Hombre, sí, pero en batalla date cuenta que utiliza las primarias también Sí, pero bueno, si hay una batalla secundaria Pero por esto lo que están viendo es que lo que interesa acercarse a los carolinas Interesa acercarse a los carolinas Claro Porque a muy corta distancia Los carolinas no se detienen de Beun misma Mira, tres kilómetros, tío, me están dando Madre mía Hombre, a esta distancia hubo un Norcaronina con un Beun misma y lo parte por la mitad ¿Te acuerdas? 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 ¿Te acuerdas en aquella batalla que tenía yo en Norcarolina? ¿Y tú ibas con el Beun misma? Sí ¿Que nos encontramos por casualidad? Sí ¿Tú me dabas con secundaria? Me dabas haciendo daño con secundaria Pero yo te hacía mucho más daño como en secundaria En los carolinas tienes los cañones Para mí es mejor el fin Sí Sí, sí, sí ¿Qué te dice yo? Digo, si te quito la mitad de vida, mucho, eh Mira, te he quitado 12.000 de vida Y tú ya me tienes frito Sí Madre mía, te he quitado 13.000 de vida Y tú me has bajado ya por como 40.000 38.000 por eso a esa distancia que va es que es una metralleta si yo te disparo ahí encima van al agua la mitad de mis proyectiles van al agua pues nada, el de los míos ni te cuento cuánto van a estar lleno al agua si tío, pero si te disparas 800 disparos y van 300 al agua y yo te disparo 300 hasta 150 vaya aquí vamos a recortar madre mía que paliza chavail que te he dicho a muy corta a muy corta distancia el el Norcarolina se puede defender de un bimbar a muy corta, pero si a una media distancia a media madre mía chaval disparos realizados mira, no te lo pierdas no te lo pierdas canario he disparado 380 disparos vale y te he dado 81 o sea de 380 han impactado 81 o sea 300 impactos a tomar por culo y yo de 676 disparos realizados te has alcanzado 354 venga chaval 300 impactos y yo te he hecho 80 que falso que falso que falso kilómetro y medio o echa a correr hombre eso lo podrías probar ahora lo podrías probar ahora intentar acercarte a ver si sí lo que vamos a hacer lo mismo en movimiento a ver si ahora en movimiento de cerca se iguala un poco sí de hecho para eso son esta hombre en verdad la distancia de un kilómetro y tirando hay que tener cuidado de no chocarnos sí bueno un par de kilómetros pero bueno lo que es un combate real o sea tú cuando ves a alguien te vas para él y al final acabas peleándote con él a un kilómetro o un kilómetro y medio o dos kilómetros que sí que usas las principales pero al final si tú te vas hacia un tío ya dices tú ya no ves otra salida que dices tú mira que allá voy al final te acabas casi rozando pasa ahí vamos yo he pasado a 200 metros de un barco ¿sabes? para la plata y yo me estoy refiriendo sin llegar a ramearte claro si ya lo que buscas el rameo te vas para él boom y le embistes eso no pero si tú no quieres ramearte tú lo que quieres es un combate a secundaria yo he llegado a pasar a 100 metros de otro barco vamos rozándonos el uno al otro nada tú no quites tú azúmbame todo lo que puedas esto es combate esto vamos a hacerlo en combate real ya como si fueran en plan hostia veo a mi amigo canario lo quiero hundir también es verdad que yo tengo la mitad de distancia que tú pero te fijas tú lo que es tener misma con precisión en secundaria si hombre claro está claro si la tienes con precisión vas más al sitio yo también es verdad que el norcarolina este lo tengo pelado 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 hasta el capitán porque el capitán que tenía el norcarolina fue el que le pasé a la Iowa entonces este lo tengo pelado y mondado vamos pero bueno pero que de todas maneras te digo una cosa aunque no lo tenga precisión mira yo cojo mi Bismarck que creo que no lo tenga precisión ni nada y coge un norcarolina de esto y a esa distancia a la que acabamos de enfrentarnos a 3, 4, a 5 kilómetros me lo fundes tío seguro no hace falta precisión vamos es que con la cadencia de tiro de un Bismarck tío que es que es una metralleta tío si yo he hecho 380 disparos y tú has hecho 800 disparos tío es que eso es una brutalidad no 600 era la segunda bueno 600 y yo he hecho 380 pues estamos hablando que tiene el doble de cadencia que yo de disparos espera que disparo que me vea voy para allá tío que estamos hablando de una cadencia del doble o sea estamos hablando del doble del doble de disparos tío y encima la precisión de ese Bismarck es una brutalidad tío yo te he hecho 80 impactos tú me has hecho ¿cuánto me has dicho? 300 400 impactos 350 impactos 350 yo te he hecho 80 tío es que es imposible con 80 impactos hundirte tío es que eso es imposible intentar ahí acercarme a ti y a ver si ahí de esa manera puedo defenderme algo tío porque te has visto si el Bismarck este lo recompré hace un par de semanas yo no he llegado a venderlo nunca además te lo dije yo el Bismarck no lo venderé jamás tío un barco a ver yo lo yo lo vendí para pillarme otro barco pero yo lo dije el Bismarck al poder que pueda lo tengo otra vez el Bismarck yo pienso para mí un barco que 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 no tienes que tener tiempo tú tú no debería tener tiempo porque después hay rankings y hay partidas de rankings que son el Bismarck y el Bismarck es el focus todavía no te he empezado a disparar y yo ya más gente no me siento ya ahora te he empezado a disparar avísame para hacer esta gira hasta que no nos crucemos porque me he hecho 590 de daño que penor vaya que no se diga si nos empecemos a girar llamas a un cien ¿qué quiere hacer ya? si claro que trae a ir a vamos a empezar a un medio es que creo que este Max este es ma este irá Max si no te... hombre yo el Bismarck no lo tengo con el Modul no, pero si no es por Modul si es que el Bismarck es de Max si mira la agua toda mira la toma se está yendo de centro vamos que se está dando se está yendo todos los tiros atrás creo las secundarias no, así es en batalla también hay que en los carolina lo que tienen que hacer es morro morro y balan si, en los carolina lo que tienen que hacer son bimbales es pegarle con la presión para que la secundaria y lo que hemos hecho tú y yo ahí ahora no, 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 no no, no no, no no, no 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 si y yo también tío 3 en esta sarda si tío 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 pero por lo menos así si te quitan la vida ¿sabes? tío 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 estamos a menos de un kilómetro tío tío ahí es donde tumbes para hacer más daño a mí 3 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 4 4 4 5 5 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 Más que nada, básicamente ha sido porque Al acercarme, pues, mira 324 impactos De disparos y de hecho 115 Impactos 115 también es una mierda Total, nada 19.700 De daño, tío, tú me has bajado 66.000 Tío, que va, ni de coña O sea, siendo reales, o sea, lo que ha pasado En la primera comparativa no es real Eso no ha sido real O sea, eso no... Es que, por eso te digo Eh, eh Yo no me quedé así, pero ¿Qué haces disparando a línea de flotación? No, no, no ha sido real, que va, que va, el Bismar es Muy, muy, muy superior A un North Carolina, pero En secundaria Pero a full, a secundaria A ver, vamos a decir las cosas como son En secundaria Sí, el Bismar puede Puede dar caña Estamos haciendo una comparativa en secundaria Está claro Sí, sí, pero en primaria North Carolina, al Bismar Tranquilamente Se lo puede llevar en tres albas Sí, y más como de morro En tres albas se lo puede llevar tranquilamente Pero, claro, y más como de morro North Carolina Tipo Yamato Dan morro Y pille a un Bismarck de costado Pero bueno, no es lo que estamos hablando Estamos hablando de secundaria Y en secundaria Un Bismarck claramente Parte a un North Carolina claramente Sí Vamos Sí o sí Así que bueno, pues nada Espero que os haya gustado esta nueva comparativa Bismarck vs. North Carolina No hay color en secundaria Claramente Y nada, pues lo dicho Un saludo a todos Espero que os haya gustado el vídeo Hasta el próximo vídeo Adiós señores Hasta luego Adiós casino Adiós veux